Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy vamos a ver un vídeo súper, súper poderoso. Atento, no puedes perderte este vídeo. Te voy a decir cómo vas a construir tu landing page desde cero, absoluto cero, con un dominio gratis. Este dominio gratis lo vas a conseguir con Hostinger. Atento que te voy a llevar de la mano desde el principio. Vamos a comprar el dominio, vamos a comprar el host, vamos a construir nuestra landing utilizando Elementor de WordPress y vamos a tener una de las páginas más rápidas que tenemos disponibles ahora mismo en el mercado. Hostinger te va a dar una velocidad increíble. He estado probando varios y ha funcionado muy, muy bien. Así que te lo voy a mostrar, te voy a enseñar exactamente lo que yo he hecho para que tú puedas replicarlo. Quiero que veas la muestra de las páginas que estoy trabajando ahora mismo. Esta, por ejemplo, es ideal para los que hacen crashing o venta directa. Veis, aquí tiene un vídeo que lo podéis correr. Viene su botoncito, las imágenes por aquí. Esto que tiene animaciones, otro botón con animación. En fin, tiene varias cositas. Me voy a ir hacia atrás. Para los que somos un poco más de CPA, pues este, por ejemplo, aunque dice ebooks, no son ebooks. Veis, mirad, veis, este es un sitio para mayores de 18. No te preocupes que es muy sencillo hacerlas. Bueno, eso es lo que podemos hacer con nuestro propio dominio. Tenemos que tener un dominio propio para hacer este tipo de landings. Y en un host muy, muy rápido que es Hostinger. Ya has visto lo que podemos hacer, así que vamos a empezar. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar. Y sobre todo, a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores y ponerlo en marcha juntos. De esta manera podemos hacer dinero juntos. Y sin más dilación, vamos a ver cómo podemos construir una landing súper buena, ya sea para crashing, ya sea para CPA, ya sea para captura de emails, para lo que quieras, con un dominio gratis. Hay una promoción especial para dominios gratis con Hostinger. Y vamos a arrancar. Lo primero, vamos a entrar a Hostinger. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces, tú no te preocupes. Dale clic al primer enlace de aquí abajo en la descripción y entrarás directo a Hostinger. Vamos a ir ahí. Esto es Hostinger. Mira qué baratito está el host. 1.99 al mes. 1.99. Atentos. 84% de descuento. Con dominio gratis y SSL. Mucho cuidado con este tema porque es súper, súper importante. La página que yo te he mostrado, esta, ves, este candadito. Si no está seguro, si no está en verde, te puede penalizar Google. Pero con Hostinger eso lo vamos a tener ya gratis. No vamos a tener que hacer absolutamente nada. Bueno, me vuelvo aquí. Tú puedes ponerla en el idioma que quieras. Mira, yo aquí la tengo en inglés, pero si le doy clic aquí, verás que me aparece en cualquier idioma. De modo que tú puedes comprarla desde el idioma que tú quieras en tu país con tu propia moneda. Por ejemplo, si me voy a México, le doy clic, Español de México, me va a poner el precio en pesos mexicanos. Voy a aceptar 49.99 al mes en pesos mexicanos. Esto no es nada. Está súper, súper, súper barato. Aquí tiene un 70% de descuento. Si tú vives, por ejemplo, en Colombia, ves, Colombia, te saldrá a 8.900 pesos colombianos. Y tiene un 70% de descuento. Yo, por ejemplo, vivo en España. Así que voy a buscar España. En Search le voy a dar España. O también lo puedo tener por aquí, España. A mí me sale con un 80% de descuento. Con 2.49 al mes, que es realmente barato. Hay muchos planes. Elige tu plan. Mira, este es un plan que es el hosting sencillo. Ese es el premium y ese es el de empresas. Vamos a ver una comparación rápida. Aquí te dan el 75% de descuento. 1.49 al mes y luego 2.99 al renovar, que sigue siendo súper barato. Tienes un solo sitio web. 50 gigas en SSD. Atentos, son SSD, que es súper, súper rápido. Hasta 10.000 visitas al mes. Una cuenta de email. 100 gigas de ancho de banda, que es mucho, es bastante. Dos bases de datos. Mira, te dan este, este ilimitado gratis. Ya no tienes que preocuparte por el SSL. Además, te dan el Cloudfair. Para que tú tengas tus servidores lo más cercano al sitio donde vas a ejercer tus servicios. Tienes bonos gratis como un creador de sitios web. Coplas de seguridad. Y opciones para WordPress. Tienes WordPress administrado y aceleración WordPress. Atentos, esto es súper bueno. Porque nosotros necesitamos sitios rápidos. Mientras más rápidos, mejor. Tienes el soporte 24,7365, es decir, todo el tiempo. Garantía del 99,90 de Uptime. Es decir, tu sitio no se va a caer. Y además, por si fuera poco, tienes una garantía de reembolso. Esto lo tiene muy poquitos hosting. Este lo tiene y eso me gusta mucho. Este es el básico. Luego viene este, de 2,49 al mes. Con 5,99 al renovar. Que sigue siendo muy baratito. Ahora mismo ahorramos un 80%. Me da hasta 100 sitios web. 100 sitios. 100 GB en SSD. Hasta 25,000 visitas al mes. Y mails gratuitos, desde luego. Ancho de banda ilimitado. Bases de datos ilimitados. Aquí ya empezamos con lo bueno. Seguridad ilimitado. Protección Club Share. Los bonos. Ves, ya tiene dominio incluido. Lo cual, ya me voy a ahorrar el dominio. Luego tiene las opciones de WordPress. Iguales que las anteriores. Y en fin. Todo está muy bien. Por último tenemos el plan empresarial. Si tú vas a pensar a lo grande. Es decir, vas a tener un e-commerce. Y no vas a comprar publicidad a lo bestia. Este es tu plan. Te dan 75% de descuento. Y luego, 7,99 al renovar. 100 sitios web. 200 GB de SSD. Más de 100,000 visitas al mes. E-mail gratuito. Ancho de banda ilimitado. Bases ilimitadas. CCL gratuito. Protección en el server. Creadores. Dominio incluido. Todo lo de WordPress incluido. Garantías. En fin. Súper bueno. Súper bueno. En mi caso. Yo lo que necesito es este. Para mí es el mejor. Porque yo tengo muchos sitios web. Tengo estas visitas por cada sitio. Y me va muy bien. Y además, para ti. Aquí abajo te voy a dejar un cupón de descuento adicional. 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 Aquí me van a dar. Hostinger me va a dar el 80% de descuento. Y además, además, con mi cupón de descuento que te voy a poner aquí abajo. Vas a tener otro descuento adicional. Bueno. Vamos a comprar el hosting. Le vamos a dar añadir al carrito. Dice. Ya casi lo logras. Completa tu pedido. Elige el periodo. Yo he dicho que quiero el premium. ¿Cuánto lo quiero? Un mes. Que me cobra 12,49. 12 meses. Fíjate el cambio. De 12,49 al mes a 2,49 al mes. Me ahorro 10 euros por mes. Si lo compro a 24 meses. Me ahorro este dinero. Y a 48 meses también. En mi caso, yo lo voy a poner aquí. A 12 meses. Y lo renovaré el 30 del 11 del 2023. Y tengo el dominio gratis por un año. Ya lo tengo. Vamos a crear la cuenta. La dirección del email. La dirección del email con la que yo voy a crear mi cuenta. Tú la pones ahí. Por ejemplo, yo pondré. Betty Romerito. Arroba. Mi mail. Punto com. O también puedes darte de alta con Facebook. Con Google. Luego viene el pago. Puedes usar tarjeta de crédito. PayPal. Google Play. Software. O CoinGate. Lo cual quiere decir que puedes pagar también en cripto. Atentos. También puedes pagar en criptomoneda. Si las tienes ahí. Oye. Úsalas. Yo voy a pagar con tarjeta de crédito. Atento. Esta parte. Súper vital. Fíjate lo que tiene aquí. 36.15. Al año. Esto es al año. Increíble. Al año. ¿Tienes un código cupón? Clic. Si tenemos. ¿Qué cupón? Betty Romerito. Betty Romerito. Cuando le doy el cupón de Betty Romerito. Fíjate que aquí está 36. Le doy a aplicar. Mira. Me ha hecho otro pequeño descuento. Y me sale a 32. Al año. Al año. Voy a poner mis datos aquí en la tarjeta de crédito. Y voy a enviar el pago seguro. Ya lo he hecho. Y mira. Así te tiene que llegar a ti un mensaje de Hostinger. Que dice. Bienvenido a Hostinger. Enhorabuena. Ahora seas parte de una comunidad de más de 29 millones de usuarios. Bla, bla, bla. Clic para empezar. Le vamos a dar clic. Nos va a llevar a la página. Nos va a pedir que nos logueemos con el email y el password que le pusimos cuando nos dimos de alta. Llegamos a esta página que me dice obtener dominio gratis. Y ya voy a poder configurar mi Premium Web Hosting. Voy a reclamar mi dominio lo primero. Le voy a dar clic a reclamar dominio. Y me pone ingresa el dominio. Fíjate que me pone .es porque estoy en España. Pero puedes poner online, info, xyz, net.com, tech, site. Un montón. Todos estos. ¿Qué te recomiendo? Bueno, si quieres marca personal, mejor el .com. Si quieres trabajar con una web exclusivamente para tu país. Es decir, a lo mejor vas a poner tu tienda, vas a poner tu sitio web, tu zapatería, tu peluquería, tu tienda de tatuajes. Si vas a poner algo que no va a salir mucho de tu país, que va a ser en local. Pon una terminación local. .es, .mx, .co, lo que tú quieras. En mi caso, como llevo trabajo marca personal, le voy a poner .com. Y voy a poner Betty Romerito, que soy yo y ya todo el mundo me conoce. Vídeos, por ejemplo, Betty Romerito Vídeos. Y le voy a poner consultar disponibilidad. Sí, sí está. Y mira, 0, 0 al año porque viene gratis. Ya lo tengo. Le voy a reclamar dominio. Como ves, es muy sencillo. Te lo dan gratis. Prácticamente no tienes mucho más que hacer. Listo. Feliz de registrar tu dominio, betyromeritovídeos.com. Y la información necesaria para comunicarnos contigo. País. Vamos a elegir un país, que en este caso, España. Personal. En mi caso va a ser personal. Y le voy a dar a siguiente paso. Los datos de contacto. Mi nombre. Betty Romerito. Mi email. Región, estado, provincia. Y cuando los hayas rellenado, le das a finalizar registro. Clic en finalizar registro. Betty Romerito Vídeos.com. Está siendo registrado. Ya está. Vamos a continuar. Ya tengo el dominio. Mirar, está pendiente de verificación. Muy bien. Perfecto. Dice, genial, Betty Romerito. Está registrado. Recibirás un email de registro de dominio con solicitud para verificar la información de contacto. Bueno, pues lo voy a hacer ahora mismo para que ya pueda usarlo en directo. Ves, aquí lo tenemos. Request for email address validation. Betty Romerito Vídeos. Y le vamos a dar clic aquí para validar. Le damos a verificar. Listo. Y parece que eso es todo. Aquí está. Comad Complete Successfully. Completado con éxito. Eso es todo. La cierro. Me voy aquí. Voy a darle un refresh para que vean que ya está verificado. Genial. Mirar, ya lo tenemos. Protege tu marca. Más opciones. Obtener ya. De momento lo voy a dejar hasta ahí. Información del dominio. Activo. Verificado. Expira. Fulanito de tal. Clave secreta esta. Y estos son mis nameservers. Nameservers. Son los nameservers de Hostinger. ¿Por qué son importantes? Muy fácil. Mira. Cuando tú compras un dominio y un hosting por separado, los tienes que unir. ¿Cómo los unes con los nameservers? En este caso, como hemos comprado el dominio, bueno, comprado, no los han regalado, nos han regalado el dominio en Hostinger, ya no tenemos que hacer nada. Lo dejamos ahí. Y dice, conecta el sitio web a tu plan de hosting. Listo. Esto es lo siguiente. Voy a conectar el sitio web a mi plan de hosting. Añade sitio web. Le seleccionamos el que tenemos y confirmamos. Esto vamos a responderlo. Lo estoy creando para mí, para otra persona, o ya tengo para mí. ¿Y quién lo está creando? Yo mismo. ¿Qué tipo? Pues vamos a ponerle otro. ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Lo estoy haciendo yo. Bueno, en este caso lo vas a hacer tú conmigo, así que vas a saber lo que haces y vamos a darle no gracias. Fíjate que pone aquí, omitir, no quiero una experiencia personalizada. Puedes omitirlo si te cansas de responder, pero bueno, son cuatro preguntas y ya está. Listo. Crear o migrar sitio web. Si tú compras tu hosting con Hostinger y ya lo tienes en otro hosting, lo puedes migrar y le das Migrar mi sitio. Y ellos te van a transferir tu sitio a Hostinger sin problema. O bien, crear un sitio web nuevo. En mi caso, nuevo, porque nosotros vamos a crearlo desde aquí. También puedes omitirlo y crear un sitio web vacío. Nosotros vamos a crearlo para irnos rápido. ¿Qué vamos a hacer? WordPress, creador de páginas de Hostinger u otro. En nuestro caso, pues WordPress, que es el que vamos a trabajar. Le vamos a dar a seleccionar. Atento con este tema. WhoCommerce es para poner una tienda posteriormente en nuestro sitio. En mi caso, yo no voy a poner nunca una tienda de e-commerce, así que no voy a darle clic a esta opción. Si tú piensas poner una tiendita, pues le das clic y ya te la montará nada más arrancar. En mi caso, yo no. Le voy a poner, me ponen el email del administrador, que es este, la contraseña, que ya la puse y le damos a continuar. ¿Listo? ¿Qué me dice ahora? ¿Qué estilo prefieres? Elige el modelo. Tienen muchos modelos, ¿ves? Pero yo no necesito ninguno de estos, porque yo me la voy a poner por mi parte. Voy a poner una plantilla. Vale, le damos a saltar. No necesito una plantilla. Elige dominio. Este, porque es el dominio que yo tengo con ellos. Así que ya está seleccionado. Ya lo tengo listo. Y simplemente le voy a dar a seleccionar. Atento, si tienes otro, pues otro dominio. Yo este. Seleccionamos. Y le vamos a dar a la ubicación del servidor. Ojo, a mí, como vivo en Europa, me pone Netherlands. Si yo le doy clic a cambiar, yo puedo elegir dónde quiero mi servidor. De esta manera iré más rápido. En mi caso, el mío, mi gente, mi grupo, mi familia, están aquí mayormente. En Europa tengo muy poquitos. Así que yo lo voy a cambiar. Y le voy a poner Norteamérica o bien Brasil. Si yo tengo esta influencia, le pongo la de Brasil. Si tengo esta influencia, le pongo la de Norteamérica. Si tengo esta influencia, pues por aquí. En mi caso, vamos a cambiar una a Estados Unidos. Le voy a poner esta. ¿Ves? Aquí me lo pone y ya está. Y le doy a cambiar. Listo. Ya tengo esta. WordPress en Metilomenito Vídeos. Y le damos a Finalizar Configuración. Ya la he finalizado. Fácil colaboración con mis socios. Dice la función compartir, bla, 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 bla. Fíjate cómo va avanzando aquí. 3, 5, 6. No te olvides que aquí abajo te voy a dejar el enlace para Hostinger y además mi cupón de descuento para que tengas otro poquito más de descuento en esta mega oferta. Ya viste que aquí nos ha salido solo a 32 euros al año. Al año. Tú sabes el ahorro que tienes. Una barbaridad. Aprovechalo porque no estará vigente siempre. Abajo los enlaces para que tú puedas cogerlo y hacerte con esta mega oferta. Bueno, 99%. Estamos preparando todo y vamos a acabar. Ya acabamos. ¿Ves? Ya está bien hecho. Estás listo. Asegúrate de completar, bla, bla, bla. ¿Qué vamos a hacer? O editamos el sitio web. Empezar a crear sitio con WordPress de inmediato. O ir al panel de control de Hostinger. Vamos a darle un vistazo al panel de control. Lo voy a abrir en una nueva pestaña. Míralo. Aquí tienes todo. Tenemos nuestro sitio web. Tenemos el plan. El dominio. El email gratuito. Puedo la copia de seguridad. Puedo administrar archivos. Bases de datos. El panel de control de WordPress. Me dice que está todo en orden. Que es un sitio seguro. No hay nada de malwares ni nada. El tiempo de carga. Todo muy bien. Listo. Ya lo tenemos todo. Me voy nuevamente aquí. Y dice editar sitio web. Vamos a editar el sitio web. Ya estamos aquí. Bienvenido a TheBlock Editor. Bla, bla, bla. Esa es una vista previa de un website de un cliente de Hostinger. Lo vamos a quitar porque vamos a trabajar aquí. Y vamos a darle clic a este iconito de WordPress. Le vamos a dar clic. Y nos va a llevar a nuestro sitio de WordPress. Y fíjate. Nos dan ya OptinMonster. Ya no lo han dado gratis. WP Forms. Ya la tiene. All-in-one WP Migration. Ya lo tenemos. All-in-one SEO. Ya lo tenemos. Todo esto nos lo ha preparado Hostinger ya directamente cuando nosotros tenemos nuestro sitio con ellos. Lo primero que vamos a hacer nosotros, vamos a cargar nuestro sitio. Me voy a ir a Plugins, que es lo primero que vamos a hacer para trabajar con Elementor. Plugins. En Plugins, ¿ves? Yo ya tengo estos cargados que me los han dado gratis cuando cargamos con Hostinger. Este yo nunca lo uso, así que lo voy a dar a borrar porque me quita carga. Listo. Y este, aquí es med. Como ya tengo la protección del hosting, pues lo voy a quitar fuera. Y lo que voy a hacer es cargar uno yo misma. ¿Cómo lo voy a hacer? En donde dice Plugins, Add New. Le voy a dar Add New. Y voy a buscar Elementor. Aquí donde dice Keywords, Search Plugins, Elementor. Y fíjate que me van a aparecer aquí Elementor, Essential Addons for Elementor, Elementor's Kit, Premium Addons Elementor. Nosotros vamos a bajar la primera, que es Elementor Website Builder, que es el que nos va a permitir construir nuestro sitio. Yo le voy a dar a Install Now. Instala. Muy rápido. Y luego le damos a Activar. Clic en Activar. En cuanto instalas el plugin de Elementor, te aparece aquí, fíjate Elementor, todos los settings, bla, 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 y el upgrade, por si lo quieres comprar. Si tú tienes tu sitio, voy a darle una mirada. ¿Ves? Visitar site. Le voy a dar Open New Tab. Ahí. Quiero que veas algo. Lo primero es que ya es un sitio seguro. ¿Ves? El candadito está cerrado. Es un sitio seguro. Lo primero, en automático. Luego, este es nuestro sitio. Está bastante feo. No tiene nada. Y lo que vamos a hacer es crear nuestra landing propia. Cuando tú tienes Elementor y tienes esto, necesitas cargar un tem o un tema. Vamos a darle clic a donde dice Aperience, Apariencia, y donde dice Tems. Le vamos a dar clic en Tems. Y en Temas, tú tienes un montón de temas para cargar. Si le damos aquí a Add New, te van a aparecer muchísimos. Mira, todos estos. Hay unos bonitos, unos menos bonitos, unos más feos. Mira qué bonitos están algunos. Según lo que tú quieras, vas a buscar aquí un tem. Yo ya tengo un tem creado. Y simplemente lo voy a cargar. ¿Cómo? Me voy a ir a Páginas. Y en Páginas le voy a dar a Add New. ¿Ves? Aquí Add New. Clic. Y cuando tú usas Elementor, la primera. ¿Ves? Aquí tiene adicional título, bla, bla, bla. Te pone todo lo que es la SEO, el SEO Settings. Te pone todo esto para que tú lo pongas en el SEO. Pero ahora mismo yo lo voy a hacer simplemente aquí un título. Le voy a poner Test Landing. Yo lo que quiero es crearla con Elementor. Así que le voy a dar Edit with Elementor. Clic. Abre Elementor. Me pone que ya está integrado con All in One SEO. Ok. Got it. Listo. Me pone la navegación. Yo como ya me lo sé, pues lo voy a quitar. Pero tú lo puedes mirar con calma. Fuera. Ya tengo aquí las estructuras para crear la página. Y lo primero que voy a hacer es irme aquí abajo. A este donde dice Settings. Le voy a dar clic. Y le voy a poner en Page Layout. Elementor Canvas. Clic. Y se me quita todo lo que me estorba. Ya está en blanco. Absolutamente en blanco. Si tú no tienes una página, tienes que empezar a construirla desde cero. ¿Cómo? Pues muy fácil. Le pones, por ejemplo, un Header. ¿Ves? Y aquí Add Your Header. Lo puedes hacer lo que quieras. Aquí te pone muchas cosas. El tamaño por default. Puedes ponerle un Medium. Y ves cómo se va cambiando. Un XXL. Un Default. El título. H1 o H2. En fin. Una serie de cosas que no te gustan. Le das a esta X. Y te lo quita. En mi caso, yo ya tengo la landing. Y la voy a cargar simplemente. Le doy aquí. Y ves que dice Bloques. Y hay muchos bloques. Páginas. Y estas son las páginas que ya tienen prediseñadas. Los Dry Frams son páginas que están preparadas para que tú las rellenes. Luego están estas otras. Y por último, aquí donde dice My Templates, están las plantillas que tú tienes guardadas. Aquí no hay ninguna. Y lo que yo voy a hacer es irme a este botoncito de arriba para cargarla. Le doy clic. Y le voy a seleccionar un file. ¿Ves? Esta es la estructura que tienen las páginas para cargarlas. Por ejemplo, voy a poner yo el de Curso de Huevos de Pascua. Este. Le voy a dar a Open. Atento aquí. Te dice Importar sin habilitar o Habilitar e Importar. Aquí quiere decir que si tú tienes imágenes como SVG o no serán importados. En mi caso, como yo sé que mis archivos están súper limpios, yo le voy a decir Importalo sin revisarlos primero. Y los importará. No te preocupes. Abajo te voy a poner todos los enlaces. Te voy a poner el cupón para que ahorres más en Hostinger. Y además te voy a poner esta landing. Ya la he importado. Mira. Curso de Huevos de Pascua. Si le damos al previo, le doy aquí. Ah, mira qué bonita es. Ya está. Súper bonita. Muy guapa. Está construida. Yo no tengo que hacer nada. Si tú estás promocionando un curso de este tipo, que haya montones en Hotmart, en Clickware, donde sea, tú simplemente cambias los textos y ya está hecho. Si te gusta, le das clic en Insert. No te gusta, pues subes otro. Yo voy a subir otro simplemente para que veamos. Estudio de tatuajes sin habilitar. ¿Ves? Ya la tengo. Link es. Le voy a dar al previo. Mira cómo está de fea. Quiero que veas esto porque es muy importante. Está muy fea. Porque no le he dado todavía todo el ancho. Ahora miraremos cómo le doy todo el ancho. Voy a importar otra. Voy a poner la primera. Insert. Aplicamos. Mira qué bonita está. Súper chula. Y así de fácil tú puedes hacer este tipo de landings. Mira cómo está todo. Por ejemplo, quiero modificar el botón. Le doy clic al botón. Y fíjate que aquí dice tipo, default, texto, eu quero comenzar agora. ¿Lo quieres en español? Pues quitamos esto. Tú le puedes enviar a un enlace. Ahora mismo no tiene ningún enlace porque no va a ningún lado. Y este botoncito, fíjate que aquí dice Style. Y en Style tú le pones el botón normal. Fíjate que está en color marrón, que es esto. Pero cuando yo me posiciono, cambia de color. Si le das a Hover, fíjate cómo está el botón para cuando cambien de color. Cuando se posicionen, ahí cambia el color. Súper bonito. Muy fácil. Cuando le das clic aquí, te aparece exactamente lo que es. Es un Boxer con todo está en default. En defectos. La estructura te la pone. Es un 3x3, que son estos. Vienen los estilos. Para que tú puedas modificarlo a tu gusto. El normal, el hover, en este caso no hay nada. Luego viene el background overlay, si existiera. En este caso no hay. El divider, si existiera. Y la tipografía. Tú aquí puedes modificar todo. Es una de las cosas que más me gustan de Elementor. ¿Ves? Este también se puede cambiar. Si das al botón, lo mismo. En fin, una serie de cosas. Ya la tengo lista. ¿Qué le voy a dar? Publish. Lo voy a publicar. Dice ya está. Have a look. Y así, sin dolor, ya tenemos esta página hecha lista para enviarle tráfico. Estas son aptas de las del tipo crashing. Es decir, venta directa. Tú esta la publicitas en Facebook Ads, en Google Ads. Le envías tráfico y se acabó a correr. Aquí a este botoncito le pones tu enlace a tu página de pago. No a la de ventas. A la de pago. Y ya lo tienes listo. Muy sencillito. Bueno, me voy para acá. Y le voy a dar clic a este botoncito. Y le voy a dar a Exit. Nos salimos y nos vamos a volver a nuestro WordPress normal. ¿Ves? Esta que se llama Autodraft. Es la que hemos hecho ahora mismo. Y lo que voy a hacer ahora es poner otra página. Me voy a las páginas. Adicionar una nueva. Y como ya he precargado antes las tres que iba a usar hoy. Le doy Editar con Elementor. Me pone Elementor 63 en automático. Así que luego le cambiaré el título. Y lo que voy a hacer lo primero. Recuerda siempre lo primero es poner la hoja en Elementor Canvas. De lo contrario te va a salir muy fea. Como ya la tengo cargada le doy aquí. Y le doy a mis templates. Que son estas. Y esta ya la he hecho. Vamos a poner nicho adulto, por ejemplo. Y le doy a Insert. Mírala. Es esta. Aquí no tiene todavía ninguna imagen. Porque esa se las hice yo. ¿Cómo cambiamos las imágenes? Muy fácil. Voy a elegir primero esta sección. ¿Ves? Aquí viene esto. Sección. Es esta. Box Set. Default. Y en la parte de estilo. Style. Viene el Background. En el Background. La imagen dice nada. Le voy a dar a Chose Image. Como ya la tengo hecha. Simplemente la voy a subir. Esta imagen. Que es la que yo hice. La cargo. Ahí la tengo. La doy a Insert Media. Es esta chiquitina. Y también voy a poner la que está en la parte exterior. Pones la imagen de fondo. Ves y así ya se ve más impactante. Aquí puedes poner la posición. Center to Center. Yo la voy a dejar ahí. Y listo. Eso es todo. De momento no voy a modificar nada más. Porque es un ejemplo. Y le vamos a dar a Publish. Le damos clic a Publish. Y ahí la tenemos. Ya está lista para trabajar. Bueno. Vamos a irnos de aquí. Y lo que voy a hacer ahora. Me voy a salir. Acuérdate que aquí. Le vamos a dar a Exit. Y aquí ya tengo dos Draft. Tengo este. Y el invento 63. Ves que me puso por defecto. Y yo lo que quiero es que cuando vayan a mi sitio. Se ponga solo una página. Ahora mismo si yo le voy a visitar mi sitio. Ves aquí Visit Site. O la nueva tab. Ven esto. Y yo no quiero esto. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a donde dice Settings. Y en Settings. Reading. Le voy a dar clic arriba. Y en Readings. Yo voy a escoger una página. Una página estática. Homepage. Autodraft. Por ejemplo. Y lo voy a guardar. Save Change. Ya la tengo. Ves. Y ahora cuando yo vaya a mi sitio. Visitar sitio. Ven un Outtap. Me va a aparecer esta página. Como página inicial. Y de esta manera. Bueno. Pues yo ya puedo enviar tráfico. O lo que haga falta. Como ves. Es muy sencillo. Trabajar con WordPress. Con un buen hosting. Y ya tenemos todo listo. Para empezar a trabajar. Bueno. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Sé que es un vídeo largo. Pero oye. Vale la pena. Hemos visto cómo construir una landing page. Desde cero. Hemos visto cómo comprar nuestro hosting. En Hostinger. Cómo configurar el dominio. Que nos lo han dado gratuito. Y cómo hemos subido dos páginas. Una que es para crashing. Y otra que es para sitios de CPA. Muy rápido. Muy fácil. Y sin problemas. Aquí abajo. Te dejo el enlace. El primer enlace que veas. Es para Hostinger. Te voy a dejar el código de mi cupón. Para que tengas más descuentos. Sobre el descuento que te están dando ya. Aprovechalo. Porque está súper súper baratito. Y además. Te voy a dejar las landings. En JSON. Que hemos trabajado. Para que tú las subas. Y las adecúes. A tus necesidades. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste. Para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos.